Oh, Espíritu de Dios, me vuelvo a casa Lejos de casa me encontré Sin saber a dónde ir Nada llenó mi corazón Nada sació mi interior Convénzame de mi error Ayúdame a volver a ti Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre Aunque me ama y me llama Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy En mi mayor dolor Hacer mis ojos hacia ti Con brazos abiertos Tú esperaste 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 Por mí Me abrazas con Tu perdón Tu perdón Rodeado estoy Por tu amor Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa Vuelvo a casa A la casa de mi padre Que me ama y me llama Me llamas por mi nombre Me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Aún así me aceptas Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Y tu hijo soy Soy Señor te quiero Nada más que tu presencia Nada más Que tu amor Nada más que tu Señor Nada más Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más jove a casa Nada más 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 Nada vastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada bastará